Voy a intentar explicar qué es una pregunta sujeto o subject question en inglés y cuál es la diferencia con el resto de las preguntas, ¿sí? Primero vamos a ver una pregunta cualquiera. La estructura de una pregunta común que hacemos siempre, básicamente es auxiliar sujeto verbo, ¿sí? Entonces yo pregunto, por ejemplo, do you like that movie? Did you like that movie? Tengo el auxiliar, el sujeto y el verbo. Puedo usar muchos tiempos. La forma en la que esté el verbo depende del auxiliar que tengas. Si yo tengo un auxiliar simple como do, does y did, o si tengo un modal como can, would, should, el verbo va a estar en infinitivo, ¿sí? Ahora, si yo tengo un auxiliar be, como por ejemplo en un presente continuo o progressive, en un past simple o progressive, el verbo va a estar en ing. Y si tuviera, por ejemplo, un auxiliar del present perfect, ¿sí? Have o has, el verbo va a estar en participio pasado, ¿ok? Entonces yo podría preguntar, do you read every day? Are you reading now? Have you read lately? Bueno, en estos casos la estructura es simple, auxiliar sujeto verbo. Aunque tengamos WH questions que se llaman, por ejemplo, what do you like doing every day? ¿Qué buscamos cuando hacemos este tipo de preguntas? Buscamos objetos, buscamos circunstanciales de lugar, buscamos algún tipo de explicación que no sea el sujeto. Porque cuando buscamos el sujeto, ahí es donde tenemos que usar subject questions, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la particularidad de una pregunta sujeto? Subject question. Queda en evidencia esta pregunta más que nada cuando vamos a usar auxiliares simples del present simple o del past simple. Es decir, do, does, did. Porque al no aparecer el sujeto en la pregunta, debido a que el sujeto es lo que estamos buscando en la respuesta, entonces al no aparecer el sujeto en la pregunta, estos auxiliares no van a aparecer. No funciona como con el resto de los auxiliares, ¿ok? Vamos a verlo. Yo pregunto, por ejemplo, who broke the window? Ahí no aparece el sujeto, lo estoy buscando. Quiero saber quién rompió la ventana. Who broke the window? No digo, who did break the window? Eso estaría mal. No podemos usar un auxiliar si no tenemos un sujeto, porque los auxiliares solamente funcionan con un sujeto. Entonces, vamos a decir, who broke the window? Who wants to go there, right? Who wanted to do this? Who went there yesterday? Presente, pasado, simple. Estos son los tiempos con los que nos manejamos con estos auxiliares que no aparecen. Do, does, did. La respuesta, por ejemplo, a who broke the window va a ser el sujeto. They broke the window. They did. He broke the window. He did. ¿Ok? Si digo, por ejemplo, who wants to do that, el sujeto va a ser, she does, she wants to do that. They do. They want to do that. ¿Ok? El sujeto es lo que busco con una pregunta sujeto. Ahora, ¿qué pasa cuando usamos otros auxiliares que no sean do, does, he did? Who is talking with you? Who was sitting here? Estamos buscando por el sujeto, pero sin embargo podemos usar la estructura completa. El auxiliar va a aparecer. Who has been here before? Entonces, como para resumir, podríamos decir que en todos los casos del subject question, el sujeto no aparece en la pregunta. Pero el tema principal aquí es que los auxiliares do, does y did no van a aparecer en la pregunta tampoco. Cosa que no ocurre con el resto de los auxiliares. ¿Sí? Inclusive los modales, who would do this for me? ¿All right? No hay un sujeto en la pregunta tampoco. Sin embargo, en la respuesta va a ser un sujeto. ¿Ok? Muy simple. Subject questions, buscan un sujeto. Y los auxiliares do, does y did no van a aparecer. El resto de los auxiliares, sí. ¿Ok?